¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a aprender cómo colocar un video como fondo en su página. Ok amigos, vamos a empezar primero con el video. Vamos a hacer video. La fuente la vamos a hacer con la marca Source, pero acá vamos a incluir varios atributos. Primero le vamos a poner Muted, Autoplay para que corra de forma automática y Loop para que siga corriendo. Colocamos un Source. El video lo tengo en la carpeta Video. El nombre es fondo mp4. Necesitamos el tipo también. Vamos a hacerle type. El tipo es mp4, así que escribimos video slash mp4. Vamos a guardar. Ok, ahí empezó el video. Y otra cosa que necesitamos en el marcado es una capa. Entonces vamos a hacer un contenedor genérico div con la clase capa. Así que vamos a hacer capa y lo vamos a dejar así nomás. Ok, vamos a guardar. Obviamente no sirve nada porque vamos a usar este div para crear la capa. Pasemos ahora a Main CSS. Voy a aumentar un poco. Entonces acá el título, el párrafo, el botón y también el video están todos adentro de una sección que tiene el ID de Hero. Vamos a hacer un selector de ID. Hero. Y lo primero que vamos a hacer, amigos, le vamos a poner el MinHeight de 100VH para que ocupe el alto completo de la pantalla. Vamos a guardar. Y ahora también le vamos a cambiar Position a Relative porque vamos a usar Position Absolute para el video. Entonces el contenedor Padre tiene que tener el Position que no sea estático. Vamos a usar Position Relative. Ya está esta sección. Ahora podemos estilizar el video. Vamos a hacer video. Position Absolute. Le vamos a poner Top Zero. Left Zero. Ok, ya lo tenemos encima. Le vamos a poner Width 100% para que ocupe el ancho completo del contenedor Padre. Ok, ya tenemos el ancho completo. Le vamos a poner High 100%. Y finalmente el Object Fit con el valor de Cover. Ok, de esta forma el video va a ocupar el ancho, el alto completo del contenedor Padre. Y también va a ser Responsive. Ahí está. Entonces el video ahora ocupa el ancho completo y también el alto completo del contenedor Padre. Le voy a quitar el espacio. Vamos a mover un poquito. Ahora podemos colocarle la capa. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Position Absolute. Top Zero. Left Zero. O sea, estamos colocando la capa encima del contenedor Padre. Es lo que estamos haciendo amigos, para que no haya confusión. De nuevo le vamos a hacer Width 100%. Height 100%. Vamos a guardar. Todavía no se ve nada. Pero le vamos a cambiar el color. Así que vamos a hacer Background. Y acá le vamos a poner un color medio oscuro. A ver qué pasa. Vamos a ponerle 1C, 1C, 1D. Que hay un color medio oscuro. Bueno, ya cubrió todo. Obviamente no se ve nada. Pero ya arreglamos este problema con Opasty. Le vamos a poner Opasty 0.5. Ok. Vamos a guardar. Está todavía muy opaco. Entonces acá amigos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar la propiedad Mix Blend Mode. Ahora, esa propiedad tiene un millón y medio de opciones. Pero, para las capas, lo que se usa amigos, es Overlay. Entonces, lo que hace el Overlay es oscurecer o aclarar la capa dependiendo del color del fondo. Porque obviamente en el caso de los videos, el color siempre va cambiando. Por eso se usa Mix Blend Mode con el valor de Overlay. Ahora, otra cosa acá no se ve en el título ni en el botón. Porque la capa y el video están posicionados de forma absoluta y están cubriendo el título y el botón. Entonces, lo que vamos a hacer amigos es lo siguiente. Donde tenemos nosotros el concedor Promo. Adentro del concedor Promo está el título, el botón y también el párrafo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a hacer Position Relative. Vamos a guardar. No cambia nada todavía. Pero ahorita va a cambiar. Entonces, le ponemos Z Index y le vamos a poner 2. Entonces, lo que hace el Z Index es que coloca el contenedor encima de los otros. Ahora, esta propiedad Z Index no funciona si el elemento no está posicionado. Por eso se usa Position Relative. Si uno lo deja sin Position Relative, el valor Default va a ser Position Static. Y obviamente, Z Index no va a funcionar. Y ya está amigos. Ya tenemos el video como fondo. Súper fácil de hacer. Ok amigos. Vamos a terminar este video acá. Cuídense y les veo en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.